Madre mía, mirad que mantis he encontrado, apteromantis, aptera, no tiene alas, este sería un machito, a ver si lo podéis ver bien, este sería un macho, veis, no tiene ninguna ala, pero ni cuando son mayores ni cuando son jóvenes, o sea, siempre son así, apteras, ¿no? que quiere decir sin alas, este sería un macho y es una especie vulnerable, o sea, no hay que molestarlas, por supuesto, no hay que recolectarlas, viven en las praderas y se alimentan de comer saltamontes y moscas, o sea, saltamontes pequeñitos, porque es una mantis pequeña, hace años se englobaban en el género ameles, pero si os fijáis, los ojos son triangulares y se las ha englobado en el género apteromantis, ¿vale? fijaros que preciosidad, voy a moverla así espacito, es un macho, ya sabéis, hay que respetarlas al máximo, por supuesto, no añadir fitosanitarios ni nada así que las pueden mal. Gracias.